Mi mamut y yo Mi mamut y yo de Joel Stuart Editorial Norma Me gusta hacer cosas pero parece que las cosas que hago nunca me salen como yo quiero Traté de hacer un origami pero el cisne de papel quedó un poco extraño También traté de cocinar pero el pastel de cumpleaños de papá no resultó exactamente como planeaba Incluso traté de tejer aunque tal vez debía haber empezado con algo más sencillo que un par de guantes Cada vez que intento hacer alguna cosa sale algo diferente Es muy decepcionante Así que decidí conseguir un juguete listo con instrucciones y todo No era posible equivocarse Esta vez Pero cuando terminé Era mucho más grande de lo que había imaginado y no se parecía en nada a la foto de la caja Tuve que ponerlo en el cuarto de herramientas Porque en casa no hay espacio para un mamut El mamut se veía bastante contento Creo que le gustaban mucho las herramientas Se escucharon los martillazos y los ruidos toda la noche Yo tenía tanta curiosidad que no pude dormir Así que salí de mi cama Y fui hasta la ventana Al parecer también al mamut le gustaba hacer cosas Y ahora quería llevarme con él de paseo No te preocupes pensé cuando me encaramé a bordo Montar en un mamut es como montar en una bicicleta peluda me dije Entonces nos elevamos del suelo No sentí miedo mientras planeaba sobre el pueblo encima de un mamut volador Después de un rato incluso abrí los ojos ¡Qué viaje! Volar en mamut es la mejor forma de volar El aterrizaje fue complicado pero luego conocimos a unos zorros árticos que se emocionaron mucho al vernos Me dieron una bonita ropa abrigada y después nos invitaron a una competencia de esculturas de hielo Bueno yo no había hecho nada con hielo antes y me gustan los retos así que opté por hacer una bonita bailarina No salió no salió como lo esperaba pero no me importó para nada era un fabuloso estegosaurio y los zorros árticos estaban muy impresionados pero lo mejor de todo fue que hice un montón de amigos nuevos se acercaba se acercaba el momento de volver a casa cuando los zorros me entregaron su premio anual de excelencia de esculturas de hielo me sentí muy halagado realmente no me acuerdo de haber volado a casa esa noche pero debimos haber llegado sanos y salvos desde entonces ya no me importa si trato de hacer una cosa y al final me sale algo diferente todavía me gusta hacer cosas sí me gusta más que nunca y kikiriki el cuento llega hasta aquí y con corocó el cuento se acabó